Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos que te depara el universo en este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que comentes los videos y los compartas. Si deseas una consulta personalizada, en la pantalla te estará apareciendo un número telefónico en donde te puedes poner en contacto conmigo o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! En la prosperidad, Virgo, te dice el universo que en esta ocasión es muy importante que tengas cimentado, que tengas bien planeado y que tengas bien estructurado ese nuevo negocio en el cual tú quieres invertir y quieres apostar. También te dice que te des cuenta del lugar al cual tú quieres entrar a trabajar si realmente es porque tú lo deseas, tú lo anhelas o porque tienes algún interés emocional de estar con alguien. Entonces aquí ha llegado el momento en la cuestión de prosperidad, de que todo lo que tú hagas o realices lo hagas porque tú quieres, no porque hay una persona que emocionalmente te está condicionando, te está moviendo en las emociones y tú quieras complacerle o estar pegado o pegada a ella o a él. Entonces en el trabajo las cosas se ven bien, tienes muchas posibilidades de crecer. Aquí lo único que me marca es que en el ambiente laboral tú te estás haciendo ver menos para que esa persona que emocionalmente te está moviendo pues no se sienta mal de que no ha podido lograr lo que tú ya has logrado. Entonces ha llegado el momento de que para que tu prosperidad fluya, para que sea de éxito, para que tengas el dinero o todo lo que has necesitado o lo que has deseado, pues que empieces a ver por ti, a fortalecerte tú y a tomar buenas decisiones para esta semana, signo de Virgo en la cuestión del negocio o el trabajo. En el mensaje de los ángeles te dicen estos maravillosos seres de luz que no es necesario que andes buscando a lo que nosotros llamamos el alma gemela. Tu alma gemela eres tú desde la energía de amor, comprensión, tolerancia y respeto. No necesitas a un ser humano para poder ser feliz, para salir adelante o para lograr tus sueños, metas y objetivos que te has planteado. Las personas que nos acompañan como parejas son personas que deben ser individuales, al igual que nosotros, que tampoco deben depender de nuestras emociones, pero que formen un buen equipo, más no que tú quieras darle gusto o quieras que esté orgulloso o orgullosa de ti, tu pareja. No, claro que no. Ha llegado el momento en el que te ames, te valores, te respetes para que empieces a tener el complemento de tu alma gemela. ¿Qué es el alma gemela? El mismo amor, el mismo cariño y cuidado que nosotros nos damos a nuestra mente, cuerpo y espíritu. Una vez que nosotros estemos unificados en mente, cuerpo y espíritu, podemos amar a alguien desde el punto de vista individual y como formar un buen equipo. El mensaje de los ángeles es muy importante para esta semana signo de Virgo, ya que nos dice que si no estás preparado para ser padre, para ser madre, si no está en tus planes tener algún bebé actualmente, empiezas a tomar medidas de prevención, medidas de... pues para evitar que se dé este embarazo que no lo deseas, ¿ok? Y así, bueno, pues evitas mucho sufrimiento en tu vida si es algo que tú todavía no lo deseas. Ha llegado el momento de que te diviertas, te diviertas bajo la conciencia de la paz y la tranquilidad y que esa diversión no te lleve a la angustia o al que hayas tomado malas decisiones. Este es el mensaje que te traen los ángeles para ti, signo de Virgo. Espero te guste y bueno, pues sigue las recomendaciones. Es un muy bonito mensaje desde el amor, desde la energía del universo. Entonces, espero te guste. En el amor te dice el universo que esta relación que tú estás viviendo, que estás comenzando, te está creando mucho estrés, al igual que a la persona con la que tú te encuentras. Hay algo que les está creando mucho estrés. Yo me imagino, por lo que me dicen las cartas en este momento, es que están yendo muy rápido, son muy intensos, la relación está siendo muy intensa y obviamente no les está dando tiempo de digerir estas emociones nuevas. Ambos vienen de relaciones que de igual manera fueron muy intensas, que tomaron decisiones muy precipitadas y no duraron mucho porque esas decisiones los llevaron a terminar y de malos términos. Entonces, no repitas o no repitan lo que vivieron en un pasado, que cada experiencia vivida sea un aprendizaje para no volver a cometer los mismos errores que nosotros ya causamos en un pasado. Si tú ya te encuentras en alguna relación de pareja, llámese matrimonio, unión libre, pero ya estás compartiendo tu hogar con alguna otra persona, bájale a la intensidad, deja de ser intenso, deja de ser una persona que está juzgando o que está cuidando los movimientos de tu pareja porque eso lo va a llegar o va a llegar a hartarlo, a fastidiarlo. Entonces, esa intensidad se va a volver de pelea, de discusión y van a terminar con esa relación, no les va a dejar nada bueno. Si aún te encuentras soltero, te dice el universo que le pidas al universo, que te permita conocer al amor indicado, que te permita llegar a esa persona que te está esperando y que, bueno, pues se genera desde tu misma existencia. En tu suerte, signo de Virgo, el día de éxito, de oportunidades, de prosperidad es el viernes. El color que te va a llevar hacia esa diversión, te va a llevar hacia esa paz interior, es el color rosa en cualquiera de sus tonalidades y el número de la suerte es el 1. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de lanza de luz. Yo te invito a que nos comentes qué sucedió después de haber escuchado este maravilloso horóscopo semanal, qué se cumplió de estas predicciones que traigo para ti. Espero te haya gustado. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.